La Ordenanza 6980-2016 regula el uso, exhibición, comercialización y depósito de artificial en el égido de la capital. Se entiende por artificio pirotécnico a todo artefacto destinado a producir efectos visibles, audibles o mecánicos mediante la utilización de mecanismos de combustión o explosión. La normativa establece que el depósito, exhibición y comercialización de artificios pirotécnicos de venta libre se deberá efectuar en los locales comerciales autorizados y habilitados por el municipio con la necesaria inspección de bomberos de la provincia. Algunos de los requisitos que deben cumplir los comercios minoristas para la inspección de bomberos son tener extintores, incluidos baldes de arena y agua, y cartelería, destacando la peligrosidad de los artificios. La comercialización y venta está prohibida en ferias, vía pública y en los comercios denominados polirubros. Más que nada trabajar con todos los municipios, le estamos brindando un asesoramiento técnico a través de un informe en relación a la peligrosidad de estos productos. Quizás es bueno que la comunidad también tome conciencia de que no el hecho de decirle, compro una estrellita a los chicos, es algo inofensivo para ellos, porque el chico no asimila el riesgo, el riesgo cero no existe. Ellos pueden jugar enfrentados con el estrellito, la bengalita, y al tener ropa a lo mejor de poliéster o algodón, hubieron chicos que a lo mejor se quemaron. Y también esto me puede ocasionar los principios de incendio que hemos tenido a través de las tortas, de las canitas voladoras, hasta de los globos, tuvimos incendio en relación al mal uso, digamos, de estos artificios pirotécnicos. Pero esa es nuestra recomendación hacia la comunidad. Quizás a algunos les gusta, a algunos no, utilizar la pirotecnia. Hay muchos municipios que tienen pirotecnia cero y es loable destacar esta iniciativa. ¡Gracias!